Nosotros, los que manejamos la zona. Sí. Estoy dudando. Porque al final la chatarra la voy a manejar yo. Gracias. Gracias. Me siento tan emocionada. Me parece que fue ayer cuando todos ustedes me convirtieron en reina de este pueblo. Por eso, por eso vine hoy a despedirme de ustedes antes de emprender la gira por el mundo con mis presentaciones internacionales. Pero no los voy a olvidar, porque el público argentino somos los mejores del mundo. Con grandes actores, Zipelikovsky, Ana María Piquio, Edgardo Suárez, Midonde, en fin, grandes, grandes creadores del cine argumental. Esa película sacó el interés especial del Instituto Nacional de Cinematografía y se presentó en el Festival de Inglaterra. Entre 180 películas, realmente salió tercera. Pero la producción de esa película, por inexperiencia o por malos hábitos, ha dejado a la película sin estrenar en la Argentina. Que sí que es otro vaciamiento que estamos esperando en forma personal que se resuelva. En realidad, la película es el secado que se hace de las vías ferroviarias. Tenemos que tener esta dimensión. En la Argentina teníamos hasta el año 30, año 30, teníamos regado el país, que es extenso, de vías ferroviarias. Ha quedado nada más que el 8% de ramales excepcionales como en ninguna parte del mundo. Hoy en día, ni siquiera los ferrocarriles urbanos pueden andar. ¿Y esto qué trae? Un vaciamiento social. Este vaciamiento social se siente en que todas las grandes ciudades de nuestro país se han llenado de gente que ha tenido que emigrar. Porque cuando llegaba a algún lugar el ferrocarril, llegaba el agua inclusive. Llegaba el libro. No solamente llegaba el pasajero. Y eso ya no existe más. Por lo tanto, arriba de 3.500 pueblos han quedado zapátridas. Y esto es lo que me llevó a realizar este guión del sol embotellista. Valladares desenvuelve determinados temas en una secuencia de trabajos en los que aborda de forma contundente las flaquezas y las flaquezas y las grandezas del ser humano. Su divina comedia. Una ironía que existe en su crítica y en el humor contenido. Su tragedia nos sugiere a Goya, de la época negra. Aquella de las escenas populares de los horrores de la guerra. Y nos hace recordar a Van Gogh, principalmente en sus retratos. Dice la gran escritora Luisa Mercedes Levinson. Cae otro elemento del que no puede prescindir. La compasión. El dolor. A veces la ternura y el goce con la pena y el amor. Y toda esa lujuria y esa sensualidad de nuestra América. Los sillones donde se repandingan los hombres de mando van transformándose en instrumentos de tortura que a veces dan un inverosímil placer que incita a las visiones carnavalescas, a la carroza colorada de la locura, tirada por caballos locos, fundiéndose unos con los otros. Las víctimas y los victimarios, bailoteando la vida o la muerte. La vocación de producir arte nace en personalidades cuya visión es ampliar el ancho camino de la cultura. A esta personalidad responde el escritor Horacio Bauer, presidente de la Fundación Mercantil. Una América Latina donde hay sufrimiento, hay hambre, hay tortura, hay persecución, hay dificultades. Eso es real. Naturalmente el ojo nuestro cuando está mirando a los comedores de papa, de algo que a nosotros no nos tienen que describir como algo que pasó, está cotidianamente golpeándonos. Pero quiero decir que si Van Gogh no hubiera sido pintor, no hubiera sido pianista, no hubiera sido un compositor como hombre, sustancialmente hubiera sido un hombre comprometido. Y eso es lo que es el arte. Porque el arte al final es una manualidad que tiene la importancia de ser auténtica o no. Por lo tanto, si es auténtica y responde a lo que un hombre siente de su sociedad, como lo marcó muy bien Van Gogh, eso deja de ser estética y es arte por encima de la estética, ¿no es cierto? Si por la luz que nace de la sombra, la tiniebla se tiñe de amarillo, como encandila el llanto que lo nombra, el sol que delira en el gatillo, es que el ojo es testigo que se asombra, pupila desvelada, lazarillo para guiarlo al gesto que lo escombra, como aquel otro que inició el cuchillo, porque con tanto amor tan desolado, porque el cielo era cielo que giraba, porque siendo tan mísero el deseo, él lo deseaba siempre descarnado, porque el hombre no vio que se mataba en ese hombre que llamaba a Teo. Con la finalidad de emprender su próxima obra pictórica, el equipo de investigación viajó a Praga, República Checa, para realizar un estudio sobre la vida y obra de Kafka, desde su nacimiento hasta su muerte. A través de sus obras surgen con nitidez algunas de las claves fundamentales del mundo kafkiano. Ese universo, precisamente, es el que reconoce el artista y lo pone al descubierto en la espléndida muestra de dibujos y pinturas que presenta en las salas de la fundación. Los laberintos del escritor checo, sus construcciones fantásticas y sus descarnadas visiones del mundo alcanzan en la obra a plasmarse de manera admirable. Me deslizo de inmediato en los corredores con tanta hostigación que no puedo recordar haber estado alguna vez afuera. Alguna vez, delante de la puerta, ya ni siquiera recuerdo haber subido las escaleras. Pero no debo volver atrás. Esta pérdida de tiempo, esta conciencia lastimosa de haber cometido un error, me serían insoportables. No es en vano que el pintor, junto con un grupo de investigadores, siguió los pasos de Kafka en una indagación que lo llevó a Praga. El resultado no podía ser más satisfactorio. Valladares convoca a los fantasmas kafkianos en obras de rara belleza, iluminadas por cierta visión personal, que se interna en la literatura con el fin de descubrir sus aspectos más profundos. La muestra sobre Kafka se inaugura en 1992. Comentario de un crítico Los abordajes que hace Valladares son múltiples. El resultado es sumamente interesante, ya que Valladares no se deja atrapar por el influjo determinante y una visión de la realidad tan poderosa como la kafkiana. Antes de realizar una ilustración de Kafka, realiza una creación a partir de Kafka. Ello es posible también por la solución plástica que haya para todos sus planteos, en especial la ambientación del cuento La Metamorfosis. Kafka escribe Encontró una fuentecilla llena de leche azucarada en la cual flotaban pequeñas rebanadas de pan blanco. Casi se puso a reír del gozo, pues tenía aún más hambre que por la mañana. No era un sueño. Por encima de la mesa sobre la cual estaba esparcido un muestrario de paños, Samsa era viajante de comercios. Colgaba la imagen que recortara hacía poco de una revista ilustrada y colocara en un lindo marco dorado. Representaba una dama con un gorro de piel envuelta en una boa también de piel. Y verdad es que la humedad le hizo daño a Gregorio. que yacía amargado e inmóvil debajo del sofá. Y sin reparar en la actitud suplicante de la madre, rompió en una crisis de lágrimas que sobrecogió a los padres por cuanto tenía de extraña y desconsolada. El artista finalmente se refugia y aprende de estos pensadores para profundizar sobre su propia búsqueda. Porque, en última instancia, todos advierten y denuncian la destrucción del hombre a través del poder, mientras la mediocridad, junto a la perversidad con que hoy se destruye la humanidad. y también se refugió la humanidad. ¿Qué identidad, mi nacionalidad? Imaginate. Imaginate vos poner una urna en este quilombo para que voten. ¿Quiénes son los que van a votar? ¿Qué responsabilidad moral tiene esta gente? La película se titula I Love You, Torito. Fue dirigida por un artista muy personal y plural, el cineasta y también plástico de renombre, pintor de renombre, Edmund Valladares, y propone una seductora lectura de lo que era en esencias aquella sociedad argentina que generó un mito imborrable del boxeo nacional y hablo de Justo Suárez, o de Justo Antonio Suárez, el célebre Torito. Dice el crítico de arte Tarasov, I Love You, Torito, film del argentino Edmund Valladares, es una admirable combinación de vocación histórica y tragedia popular. Inventiva, originalidad, innovación son los ingredientes que aporta I Love You, Torito, de Edmund Valladares, a la cinematografía argentina que está atravesando por una etapa positiva. I Love You, Torito, es lo que se denomina una película de director. Ordena hábilmente los segmentos por intérprete de carne y hueso y los cuadros de Zainete cuyo humor vitriónico retrata con gruesas pinceladas. Lo cotidiano de la época en la cual transcurre la fugaz carrera de Justo Suárez. No, fajarlas no, lombriz. Y si se llega a chivar, la vas para acá y que la porte vía. Fajarlas no, lombriz. Después creen que la querés. Entran a juntas plumitas para armar el nido y te toman por gira enamorado. No, fajarlas nunca, lombriz. No. El Torito fue una exuberancia de coraje y un manojo indefenso de ternura. Un criollo inocente. Por eso cayó tan rápido. Así lo sintió Cortázar y así nos los tramitió. Tengo que apurarme porque hay que meter todo este texto en menos de 20 minutos. Si no, se me va a enojar el Toriano. Esta grabación va a ser un poco al uso nuestro porque hay que ver la de botones que tiene este aparato. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan. Todos, che. Hasta el más maula. Te sacuden contra las sogas. Te encajan la viaba. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Te sacudio. Te sacudio.